¡Suscríbete! Y bueno, el grupo 4x4, que viene siendo obras de beneficencia por algunas familias del Cantón de Cotobrus, esta vez van a hacer una obra muy especial por la radio de Maús, que parece que carece de recursos, ¿verdad? No fue suficiente toda aquella apertura y que la gente se identificara con esta radio emisora. El evento es un evento de lujo que involucra a diferentes comunidades y a diferentes 4x4, digamos, organizaciones de 4x4 de todo el país. Don Gerardo Rodríguez, Lalo, nos cuenta un poco de qué se trata este evento, que es el próximo fin de semana, al cual estamos invitando a todos a participar. Claro que sí, estamos empezando en un evento el día 9, 10, 11 y 12 de julio. El evento consiste en, valga la redundancia, un evento a nivel nacional, pues que se hace cuatro veces al año en distintos puntos del país. En esta ocasión, desde enero, fue elegido el lugar y la fecha para la concentración el día 11 de julio, acá en esta pista en la que estamos. La concentración es el día 11, pero el evento es de cuatro días. Entonces, durante esos cuatro días que están divididos, el jueves 9, a las 12 del día comenzamos a la altura del Paso Real, del Puente del Térraba. Ahí nos encontramos todos, las personas que vienen por la costanera y los que vienen por el Cerro de la Muerte, San Isidro, Buenos Aires. De ahí empezamos por la fila de Changina, áreas montañosas con unos paisajes preciosos, unas pasadas de tierra, quebradas, cataratas. Pasamos un poco la comunidad indígena y estaríamos llegando a Zambito anocheciendo. Esa es la fe. Una ruta de unas seis horas, porque son 65 kilómetros aproximadamente, camino de lastre y tierra. El día jueves, de ahí las personas en la noche se distribuyen a las áreas de camping, a los hoteles, a los familiares donde se van a hospedar, que todo esto está ya previo, organizado. Y el día siguiente, el viernes, a las 8 de la mañana, estamos saliendo al Redondel de Fiestas de Zambito para ingresar a lo que es Río Salto, San Juan de Limoncito, el Paraguas. Bajamos hacia el Jardín Botánico, nos vamos a Santa Teresa y Zabalito Centro y Río Sereno a hacer una pasada por los mojones entre Costa Rica y Panamá, que es algo interesante, sobre todo para personas que vienen de la meseta central, que tengan esa vivencia en ese camino de tierra. Ahora, volvemos por la tarde a Zambito, el viernes en la noche, a las 7 de la noche tenemos una ruta nocturna, que es un poquito extrema. Cabe destacar que estas dos rutas anteriores son para carros más sencillos, no tienen que ser tan modificados, más no así por la noche, que solamente carros bastante modificados pueden ir a esta, de unas tres horas aproximadamente, aquí a los alrededores de Zambito, por unas quebradas y otros lugares montañosos. Luego el día sábado, acá en la finca donde estamos, que comienza desde las 8 de la mañana, es un evento recreativo, no van a ser competencias, rivalidad, excepto pues que algunos amigos hagan un piquecillo, pero consiste en hacer una travesía montañosa, donde los espectadores puedan arrimarse a la montaña y ver qué es lo que hacemos cuando estamos en el deporte extremo en lugares remotos. Entonces vamos a hacerlo en una parte extrema, pero no remota, sino al alcance de la vista de ustedes, las personas que puedan asistir. Eso sería para el sábado 11 de julio y por la noche, donde todos ustedes están invitados también a compartir, en el Salón Comunal de Zambito, vamos a estar con música, entregando los premios que van a ser rifados y disfrutando de lo que se grabó los tres días previos en una pantalla gigante. Cabe destacar que la actividad es netamente familiar e invitar a todas las personas que tengan un carro 4x4 pues que se hagan presentes allá en Paso Real y de ahí comienza la gira. Conforme se va haciendo más extrema, pues van calculando si pueden participar o no. ¿Se cobra inscripción? No vamos a cobrar inscripción para los vehículos, en absoluto. Van a haber ventas de comida, que ahorita lo vamos a hablar, para el bien social de Radio Emmaus, a muy bajos precios. Pueden llevar su refresco, pueden llevar su almuerzo y todos los participantes de carro generalmente andamos café, agua dulce, fresco, pan, lo que cada quien le gusta picar ahí, almuerzo en hojas, gallos de lomo, lo que cada quien lleva. Entonces están cordialmente invitados a este gran evento nacional que gracias a Dios se nos dio aquí en Cotobrus y esperamos que no sea el último a realizarse. ¿No se va a cobrar entrada? En la pista no vamos a cobrar entrada, va a ser voluntaria. Así lo decidimos junto con la emisora de Radio Emmaus. Es voluntario lo que quieran dar para ayudar a la radio. El primer fin de esto, que sea voluntario, es pensando en los niños más pobres del pueblo que puedan venir a ver el evento porque hemos visto a través del tiempo que ellos llegan y ven los carros así un poco modificados que puedan hacer estas maniobras. Pues esos niños que más les gusta muchas veces no tienen los 500 colones para pagar la entrada. Entonces aquí pueden venir todos, 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 de igual manera las familias que vienen acá con niños que van a estar de vacaciones en buena hora y dicen bueno, es que no podemos comprarle el almuerzo a cinco de nuestros hijos. Tráiganse en su almuerzo y aquí lo comparten. Esta finca fue hecha hace 20 años como área de camping y hoy día pues esperamos que ustedes puedan disfrutarla porque es de ustedes. Sí vamos a cobrar en el baile, en lo que le llamamos baile, que es donde se va a proyectar el evento que también es muy familiar, dos mil colones por persona pues para pagar la disco móvil y algunos otros gastos que hemos tenido. Solamente ahí vamos a cobrar. Con toda humildad y sinceridad si alguna persona de ustedes llega al evento y no tiene los dos mil colones para la entrada nada más nos lo dice y pase adelante porque el evento de 4x4 es familiar y no crea que por no tener dos mil colones no van a poder disfrutar en esa pantalla gigante lo que vieron, lo que se vivió en el recorrido. Agradecer nuevamente a Canal 4 pues que lleva la información a ustedes y ahí también van a tener la dicha de poder ver este evento en resumen y casi casi que en vivo porque Canal 4 transmite inmediatamente. Muchas gracias de verdad a Canal 4 que nos hace esta oportunidad de poder compartir la gran felicidad que tenemos de poder unirnos en los esfuerzos por recaudar los fondos necesarios para mantener la radio. Ustedes saben que precisamente este año se inició nuevamente la retransmisión de la radio después de un año estar fuera del aire, nuevamente se volvió a retomar lógicamente con recursos que ya no existían y se han hecho todos los esfuerzos humanamente posibles para lograr mantener la emisora al aire. Tomamos este evento realmente como una gran oportunidad que nos brinda toda la compañía de estos grupos de los 4x4 extremos que pues lógicamente como lo decía Lalo hace un momento este lugar ha sido el beneficiado para que se realice el evento. Entonces de ahí nos aprovechamos del momento de que se nos ofreció la oportunidad de que nosotros nos involucráramos y pudiéramos adquirir del evento algunos fondos. Como ya se ha dicho no se va a cobrar algo así extremo sino que simplemente va a ser todo voluntario excepto la comida que sí lógicamente pues se cobrará lo justo, lo justo de los alimentos para que podamos salir adelante también y recaudar esos fondos. La entrada va a ser voluntaria, lógicamente les pedimos que ojalá así nos colaboren con todo lo que ustedes puedan para que también pues de ahí se resulte realmente importante la actividad. ¿Ustedes van a tener ventas de comida, la radio? Exactamente, la radio es la que se va a encargar precisamente de lo que son los alimentos para ofrecerlos aquí al público que venga, que no venga con alimentos, que aquí van a ver para que los puedan consumir. ¿Se le pide a la gente alguna donación de alimentos o algo así? Sí, ya se le ha pedido a las varias comunidades pero si alguno está anuente todavía a donarnos arroz, a donarnos frijoles creo que va a haberse porque va a ser más o menos así típico, lo más campesinamente posible. Frescos también que podrían donarnos, claro que sí, o azúcar, estaríamos anuente a recibirlo, claro que sí. ¿El día sábado sería? Nosotros nos vamos a encargar de la alimentación de ellos el día viernes, el almuerzo, lo vamos a hacer típico, almuerzo en hojas, que se les va a ir a dar allá en el Cerro Paraguas, que ahí se les va a dar la alimentación, el almuerzo, y el sábado nos vamos a encargar del almuerzo acá, digamos lo que es la comida se acaba durante la actividad y las comidas en la tarde en la actividad allá en el Salón Comunal. Perfecto padre, y bueno, a echar para adelante con esta actividad y junto con el grupo de 4x4 de San Vito, que les está dando este empujón. Claro que sí, como decirles, ya lo hemos dicho, agradecerles de verdad a Lalo, en especial que fue el que se nos acercó y nos dijo que va a haber esta actividad, porque no la aprovechamos para ayudar, ayudar no solamente a la radio, sino ayudar también al cantón, porque la idea es que esta gente venga, conozca cómo es el cantón de Bonito y pues lógicamente que podamos darle una buena impresión para que no sea la primera y última vez que venga, sino que sigan viniendo a realizar ciertos eventos y a la vez se enriquezca el cantón.